Y encima el sinvergüenza, mira como me trata, me trata de lo que me trata. Siempre es la misma historia como estos piedreros de la calle. Siempre estás en la misma historia. No lo encuentro, no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro. Yo creo que estaba pendiente de tu vicio. No, esto es una sinvergüenzura. Esto es una sinvergüenzura. Estabas quitando la cartera y ahora te la estoy dando pobrecito. Porque tú, esta es tu culpa. Eso, yo no tengo nada que hacer. La responsa, ¿sabes lo que hice? Me he visto. Regó una morada. Y ha venido, ha venido. Pasando por ahí entre tus libros. Él llegó a América. Y por eso su estatua. Él es barboa y nada de Pedrariant Dávila. ni de esos españoletes que estaban por ahí. Balboa fue el primero. Y los indígenas, esos que se vayan a la mierda. Él fue, y por eso tiene la estafa aquí, en la avenida Balboa, que por algo también tiene su nombre. Un aplauso, queridos turistas, para Balboa. Él es de América. Pero como ven, él es especial. Él regresa, por eso lo amamos. Por eso la moneda es Balboa. Ay, Balboa, pueden besar sus pies, por favor. Yo voy a ser el primero. Y cuidado, como vean a un indígena, ya saben, hay que acabar con ellos. Hay que acabar con ellos. Pueden ir a la comarca, en verá. O por qué no a Laguna Yala. Acaben con ellos y tádenlo todo. Hay que meter petrolíferas. Él, que era español, él, él venía con toda su fe. Con la fe católica. Mírenle que hermoso, que bello. Mírenle la barba. Mírenle el brazo. Un poquito más. Mírenle el brazo. Mírenle el brazo. Para que te insisto, te vas a sentir más calambre. No, 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 no. Preparada para el calambre este, te va a doler más, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. ¡Oy! Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahora es tu turno. Perfecto.